y hola qué tal amigos y amigas de youtube soy cristian bocero y en este vídeo voy a explicar cómo hacer las clases que suben sigo a youtube porque como está tan tan difícil hoy en día hacer esto bueno pues tenéis un regalo en la descripción tan mal que lo haga yo pero me gusta vale y simplemente pues ya pinchamos aquí nos lleva aquí a cuesta y nuestra web de nuestros amigos de silicon valley grandes que nos han adoptado que son muy grandes leáis a pagar con paypal y es como es gratis no nos costará un duro así que es verdad que es gratis y una vez que lo tienes por lo que hay que hacer es un poco el sistema un poco pues así especial le damos aquí a play aquí tendremos el vídeo vamos a play también y más o menos pues es una forma de es una forma de que podáis hacer la clase en youtube y bueno de forma gratuita pues para toda la gente que nos ve de todos los países del mundo acordaros que podéis dar las gracias con un súper seis de estos gracias a ir dando dando algo de un café aunque sea o a través de paypal como veráis o a través del coste cycling o vídeo me da igual no como veráis pues eso es todo equipo os dejamos con este vídeo y espero que lo disfrutéis mucho y entrenéis mucho muy muy a tope un abrazo